El ingeniero Ricardo Ortega lidera a una de las asociaciones emblemáticas del sector energético en 2023. Oil & Gas Alliance jugó este año un papel importante como vínculo entre los diferentes sectores de la industria energética nacional. El ingeniero Ricardo Ortega lidera una de las agrupaciones más importantes de los últimos años en el sector energético. Oil & Gas Alliance se convirtió en una asociación emblemática de 2023 al impulsar la generación de negocios en eventos como la Expo Oil & Gas México, así como en espacios de talla internacional como la OTC en Houston y Woge 2023 en China. Bajo el liderazgo de Ricardo Ortega por más de siete años, Oil & Gas Alliance se mantiene como un actor clave para el posicionamiento y vinculación de empresas en el sector energético. Sales y Gracias.